Música Señoras y estamos de regreso con el consumidor e inmediatamente nos vamos a la transparencia de precios En esta ocasión en el mercado de Villa Consuelo iniciamos Vamos a ver los precios para el día de hoy Música El tomate de ensalada se está vendiendo entre 25 y 30 pesos El ají cubanela se está vendiendo a 20 pesos la libra El ají se está vendiendo a unos 40 La cebolla 40 Los famosos molondrones 20, 25 pesos la libra La papa que tenemos la estamos vendiendo a 15 Bueno ahora tenemos los arrojos que están a 28 La pintura negra amaneció a 40 pesos La gira a 45, la roja a 50, dependiendo del cliente se le ponen hasta 48 La libra sale entera A 5 pesos, los huevos están a 1.40 y 1.30 el cartón Música Música Señora ahí vimos en Villa Consuelo en el mercado de transparencia de precios Ahora nos vamos señora a los supermercados del país Que tenemos dos solamente en el día de hoy Tenemos a Carrefour como inicio Que dice que tiene 12, el paquete de 12 de Malta Morena A 174.95 Variedad de pimientos, morrón, colores, la libra a 26.95 El tomate bugalú, la libra a 22.95 La zanahoria fresca, la libra está a 16.95 El brócoli, la libra está a 26.95 La cebolla roja criolla, la libra a 41.95 El limón persa, la libra a 46.95 Aho super selecto, la libra a 139.95 La lechosa hawaiana, la libra está a 10.95 El ají cubanela verde, la libra está a 22.95 La lechuga repollada, la libra a 19.95 Arroz super selecto, moronta, la libra a 19.95 Jamón picnic, bolo, sosúa, la libra está a 99.95 Seso guda frico, la libra a 159.95 Leche entera, dos pinos, un litro a 47.95 Margarina dorina, la de 425 gramos a 79.95 También tiene huevos económicos, don papito La presentación de 30 está a 114.95 Arroz selecto, pinco grado 1, 10 libras a 254.95 También tiene sal molida, don Rodrigo, 5 libras a 49.95 El paquete de 6 de leche evaporada Carnation, 315 gramos a 269.95 Chocolate embajador, 10 tabletas, 64.95 Y el pack de 5 de harina de maíz doramás de 14 onzas a 44.95 En el Bravo, el Bravo tiene ahora, tiene hoy o todos los días son martes de vegetales Tiene un 36% de descuento en frutas y vegetales todos los días Y artesanal, solo pavo, sin nitritos ni nitratos añadidos Altos en proteínas Señores, y hasta aquí la transparencia de precios del día de hoy Al parecer que los supermercados los miércoles O ahora mismo no hay mucho de qué ofertar O se han ido reduciendo los supermercados para los miércoles Hay algo que tenemos que investigar Porque solamente 2 cuando siempre tenemos acostumbradamente entre 4 y 5 O sea, al parecer los precios se están comportando un poquito irracional para las transparencias Nos vamos a la pausa señores Cuando regresemos tenemos mucho contenido No se vayan, regresamos ahora